El Consejo de Mallorca ha aprobado este jueves por unanimidad una moción para llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de Palma y el Gobierno y comprar las canteras de Saguerrigué Terraza y Can Rosselló de Establimens en Palma. De esta manera la institución insular se posiciona en contra del proyecto que había previsto en ambas canteras y que temían los vecinos por los problemas ambientales y de convivencia que habría generado la recuperación de estas canteras. Ayer en el Consejo de Mallorca se aprobó por unanimidad una propuesta que la plataforma de Saguerrigué Terraza y Can Rosselló llevábamos pidiendo y es que todas las instituciones, tanto el Ayuntamiento de Palma, el Consejo Insular y nos falta el Gobierno, pues unánimemente se sumen y rechacen el proyecto de restauración del proyecto que hay actualmente en las canteras y la adquieran para poder hacer allí un proyecto de restauración con fondos públicos. Ahora el objetivo de las instituciones es comprar las canteras, convertirlas en un parque público y ofrecer servicios a la ciudadanía. Se trata de un primer paso que los vecinos agradecen a las instituciones, unos vecinos que hacía años que reivindicaban una solución para evitar la degradación de la zona y sobre todo pedían que no se pudieran volver a explotar Saguerrigué Terraza y Can Rosselló. Nosotros como asociación de vecinos que formamos parte de esta plataforma estamos totalmente de acuerdo a lo que se quiere hacer, estamos de acuerdo con esta petición de parte de la plataforma y pedimos que el Gobierno de las Sillas Baleares también se sume, que el Gobierno de las Sillas Baleares se reúna con los miembros de la plataforma para que entiendan cuál es nuestra posición al respecto y es que nosotros lo que queremos es que allí se lleve a cabo, como se ha dicho anteriormente, una compra de este espacio para hacer un proyecto que vaya bien a acorde con la naturaleza y con los vecinos de alrededor. Recordemos que la propiedad de estas canteras tenía un proyecto previsto para restaurarlas, pero los vecinos de Establements temían que se volvieran a explotar de nuevo. Además, estas canteras estuvieron, recordemos, en funcionamiento durante 50 años sin licencia. Se clausuraron en 2005 y desde entonces el espacio se estaba degradando. Desde ayer, los vecinos de Establements ya respiran más tranquilos.